Hola, mi nombre es Eder Cipras Salinas, estudiante de la carrera de Computación y Sistemas en el UPAO. Elegí la carrera de Computación y Sistemas porque desde muy niño me nació la curiosidad de saber qué hay detrás de una computadora y cómo se ejecutaban estos programas. Elegí estudiar en UPAO porque esta universidad cumple con mis expectativas académicas. Cuenta con una gran infraestructura y además con laboratorios implementados para poder desenvolverme profesionalmente. UPAO es como mi segundo hogar. Es una universidad licenciada que forma profesionales en los ámbitos académicos, sociales y culturales, pues cuenta con 30 años de experiencia. A mediano plazo me visualizo trabajando en una empresa nacional reconocida y a largo plazo realizar una especialización en redes para poder trabajar en una empresa internacional. Para los jóvenes que están interesados en estudiar la carrera de Ingeniería de Computación y Sistemas, les aconsejo que no vean a una carrera universitaria como una obligación, sino como una oportunidad para lograr tus metas y tus sueños. Y en esta universidad tienen todo a su disposición para lograrlo. Gracias. Gracias.